Música Nuestro querido Pénjamo ha sido cuna de grandes hombres, de hombres ilustres que, de una u otra manera, le han aportado a nuestra tierra algo, algo de lo mucho, de lo muchísimo que han sido susceptibles de generar. Tal es el caso, amigas, amigos, del señor Elías Herrera Meléndez, que en gloria esté. Don Elías fue un penjamense dinámico, superactivo, que le aportó bastante, bastante a Pénjamo. Ello motivó, amigas, amigos, que en el año del 2018, Don Elías Herrera Meléndez fuera designado como el penjamense del año 2018. Acompáñenme, por favor, a ver esta breve reseña sobre la vida, hechos y acciones de Don Elías Herrera Meléndez. A principios del año de 1953, se busca darle una mayor identidad al municipio de Pénjamo, ello a través del escudo de armas de nuestro municipio. Hasta ese tiempo, el escudo de armas de nuestra ciudad consistía en la representación de un sabino desprovisto de follaje y, en su parte superior, tenía impresa la leyenda, Municipalidad de Pénjamo. El entonces presidente municipal, Don Alfonso Morales Herrera, comisiona a los señores Elías Herrera Meléndez y Guillermo Garcidueña Ramos, a efecto de que el escudo de armas sea rediseñado y que el mismo pueda representar adecuadamente el origen, el significado, la historia y la naturaleza de nuestra patria chica y sus gentes. Reitero, buscando darle mayor identidad a nuestro municipio. Don Elías Herrera Meléndez aporta la idea de agregar una estrella de cinco picos en el cielo y sobre de ella la fecha de 1753, lo cual simboliza la inmortalidad del padre de la patria, así como la fecha de su nacimiento. Mi gran maestro, Guillermo Garcidueña Ramos, se encarga de diseñar la estrella concebida por Don Elías Herrera Meléndez. Luego, a la imagen del sabino se le agrega follaje, lo cual lo transforma en un árbol vigoroso y fuerte. La serranía que aparece detrás del sabino queda intocada, al igual que la fecha de 1542 que aparece impresa en las raíces del sabino y que marca el año de la fundación de nuestra tierra. Se suprime la leyenda de Municipalidad de Pénjamo por la de Cuna de Hidalgo, impresa en un pergamino que abraza la parte superior del cuerpo del escudo y en el marco superior se asienta la leyenda San Francisco de Pénjamo y a sus costados y parte baja, los atributos de los penjamenses, nobiles, fidelis, fortis, que significan noble, fiel y fuerte. Años más tarde, durante el mandato del maestro Rigoberto Reyes Rodríguez como presidente municipal, Don Elías Herrera Meléndez tiene una importante participación en las fiestas de mayo de aquellos tiempos. Al efecto, instituye el certamen, la flor más bella del ejido que consistía en elegir como representante de la belleza y talento de la mujer del campo, a una joven que reuniera las características necesarias para representar el objetivo de belleza y talento entre la mujer rural. En aquella ocasión, pues Don Elías Herrera Meléndez lleva a cabo este cometido con mucho éxito. Gracias a sus conocimientos e interacción sobre nuestro municipio, Elías Herrera Meléndez fue designado como cronista de la ciudad, cargo, amigas, amigos, que desarrolló de una manera totalmente exitosa. Y pues ahí están las pruebas en lo que son los archivos generales sobre Pénjamo. Dada su condición de veterinario, Don Elías Herrera Meléndez recorre prácticamente la totalidad del municipio de Pénjamo, lo cual le permitió convivir con muchísimas personas pero además conocer costumbres, conocer datos, hechos históricos que más tarde habrá de plasmar en los diversos libros que nuestro personaje escribió. Sin duda ninguna, Elías Herrera Meléndez ha escrito los libros más representativos de Pénjamo. Muchos de los datos históricos que hoy conocemos se deben gracias a él, gracias a que en sus libros plasmó las costumbres, las tradiciones, las leyendas, los personajes, pero sobre todo la historia de Pénjamo. Por todo lo anterior, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, dentro de su evento El Penjamense del Año y a través de su jurado calificador, determinó pues que El Penjamense del Año 2008 lo fuera el señor, el maestro, Don Elías Herrera Meléndez. El día 8 de mayo de aquel año del 2008, en el marco del Teatro del Pueblo de las Fiestas de Mayo 2008, las Fiestas del Padre de la Patria, nuestro personaje, Don Elías Herrera Meléndez, recibe, recibe la estatuilla Hidalgo, Padre de la Patria, símbolo que se le otorga al Penjamense del Año. En aquella ocasión, estuvieron presentes autoridades municipales y, desde luego, encabezadas por el entonces presidente municipal, el señor ingeniero José Herández Bermúdez Méndez, presente también el entonces diputado local, licenciado Eduardo Luna Elisar Arás y, pues, desde luego, su servidor, Francisco Camarillo López, como responsable, organizador y fundador del evento El Penjamense del Año. Emotivo, bastante emotivo, fue el mensaje que Don Elías Herrera Meléndez emitió en aquella ocasión ante los cientos de penjamenses que se encontraban congregados en el Teatro del Pueblo. Hombre de alto valor civil, Don Elías Herrera Meléndez instó, instó a las autoridades municipales y al diputado local ahí presentes a conducirse con honestidad y a conducirse siempre con amor hacia el pueblo. Pues, les recordó que, gracias al voto del pueblo, ellos estaban en el poder y que su obligación y compromiso como autoridades eran responderle al pueblo, trabajar para el pueblo y apoyar al pueblo. Don Elías Herrera Meléndez. Don Elías Herrera Meléndez. El Penjamense del Año 2008.